Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Amobladora, Ardila. Mi nombre es Estria Ardila, soy decoradora de interiores, diseñadora directa de la empresa y gerente de general. Decidimos salir para enseñarles un mejor servicio, traerles nuevos diseños, comodidades, conflores, colores, todo lo que está innovando en cuanto a decoración de interiores y decoración de los nubes. 12 años llevamos en el mercado, trabajamos a nivel nacional, somos directamente fabricantes. ¡Suscríbete al canal!